Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y os quería mostrar cómo estaba nuestra pequeñaja que está a puntito de reventar se le ven los dos laditos llenos de la tripa, vamos a verla por debajo ya está, ya está mi chica mirad que embarazadísima que está mi chica y ya tiene aquí su nido, que es un nido de pájaro colgado de la parte de arriba de su jaula y ahí es donde da la luz, por eso no veis aquí ningún nido esto es una maderita que está rollendo y tal la tengo aquí solita porque está a punto ya de reventar la pobrecita ahí está ya en su nido esta es fantasma, ¿vale? y ahora os voy a enseñar a la otra blanquita para que veáis la comparación bueno, pues aquí tenemos a Laya es de la misma tienda que fantasma, como ya dijimos y puede que esté embarazada también, debería estarlo pero como veis está muchísimo menos avanzada ella estuvo ya cinco días con... aquí hay un agujerito, pero tranquilos no os alarmáis que su tupper está ahí que está... lo estoy limpiando ella estuvo cinco días con el macho y en principio con eso debería bastar para estar embarazada aquí tenemos al macho a ver, voy a abrir la jaula son caseras mías las jaulas, no me critiquéis al machito con la última hembra que también va a pasar un periodo de cinco días y si veo que... que Laya no engorda porque no está embarazada o no da luz, vaya pues la volveré a juntar con el macho otros cinco días estos nidos me van súper mega bien a ver, sé que se los acabarán comiendo en breves pero les están costando un montón y no valen nada creo que me ha costado dos euros cincuenta o dos euros el que tiene aquí fantasma es mucho más grande dado que ella es la que seguro, seguro va a dar a luz pues le ha dejado la mejor jaula, la profesional esto no lo he hecho yo, evidentemente le he puesto bastante comida, pienso, de mi perro para que tenga proteínas de sobra y tiene el alimento este de cría y alguna... esto es... las barritas estas de miel y semillas que hay para roedores para que no le sea tan monótona la comida del animal y nada, os iré contando cómo se desarrolla el embarazo si esta también está preñadita si la otra se queda preñada laia 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 liss y fantasma las fundadoras como esto es un experimento de cruza selectiva seguramente no le vamos a poner nombre a todos los descendientes ¿vale? pero como sí que me voy a ir quedando algunos de mascota los que no venda ni regale ni tampoco los tenga en cría y ya está pues eso sí que les pondremos nombre venga pues un abrazote y ya os seguiremos pasando el proceso adiós